Quiero ser muy sensible en estos temas porque hay que ver comidas humanas, pero también hay que señalar, andan pensando en marquímetros, en cobros adicionales, andan perdidos, ellos están pensando en sus bolsillos, no están pensando en la gente. Ahí está el pueblo, el gobierno, el gobierno, San Pedro de Chendula, aquí en la capital.